¿Cuánto camino recorrido? ¿Cuánto camino recorriéndose? ¿De cuánto venimos? ¿Cuánto nos ha construido? ¿Cuánto somos hoy? Llenos de vida, esperanzas ciertas, alegría. Somos presente y futuro de la patria. Somos pueblo que vence, solidarios, responsables con las banderas en alto. Cuidamos nuestra Nicaragua bendita y siempre digna, soberana, libre. Veneramos la paz que nos fortalece como pueblo de Dios. Este 6 de noviembre, nuestra fe, nuestras alabanzas desde familias y comunidades cristianas, compartimos trabajo y progreso, cada día, cada paso, en luz y verdad, siempre más allá. Orgullosos hijos de Darío y Sandino. Nicaragua triunfa, en paz y unidad. Dos. 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 Dos.